Hola a todos, soy el Dr. Veller y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me lo pidieron en las redes sociales, que es la vitamina D y cuál es su relación con el sistema inmune y las infecciones virales. Previamente vamos a hacer un repaso general sobre qué es la vitamina D, cuál es su metabolismo, cuáles son sus fuentes, cuál es la definición de deficiencia, cuáles son las recomendaciones actuales para la suplementación de vitamina D, cuál es el nivel en sangre que debemos tener sobre todo ahora en épocas de pandemia. La bibliografía que utilicé para hacer esta presentación está muy actualizada, se las dejo en detalle en nuestro sitio web Dr. Veller Med, donde ustedes también van a poder encontrar además de este vídeo el material escrito en pdf que hicimos para ustedes. Vamos a comenzar hablando sobre qué es la vitamina D. Si nosotros recordamos, los libros dicen que es una hormona esteroida o esteroide, cuyas funciones se las puede dividir en funciones relacionadas al metabolismo mineral y óseo. Se los puse acá en MO. Y existen también funciones extra esqueléticas o extra mineral ósea, que es el foco de nuestra presentación de hoy. La vitamina D y sus funciones van mucho más allá de una simple regulación del calcio y del fósforo en sangre. Nosotros sabemos que su deficiencia y la deficiencia actualmente se la define como menos de 20 nanogramos por mililitro. Es lo más aceptado actualmente. Ya les voy a decir la diferencia entre la palabra deficiencia, insuficiencia y nivel normal o suficiente. La deficiencia está relacionado directamente obviamente a manifestaciones óseas como por ejemplo osteoporosis, fracturas, hiperparatiroidismo secundario. Sabemos que los que tienen deficiencia de vitamina D también tienen debilidad muscular, aumenta el riesgo de caídas, de tropiezos y de caídas. Esto aumenta el riesgo de fracturas. Por otro lado, nosotros sabemos que su deficiencia está asociado al desarrollo de una serie de enfermedades extra esqueléticas, enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, la diabetes de tipo 1, entre otras. También está asociado la deficiencia a el aumento del riesgo de tener eventos cardiovasculares como por ejemplo infarto o de miocardio, insuficiencia cardíaca, hipertensión. Además de todo esto, el déficit de vitamina D también está asociado al desarrollo de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de próstata, entre otros. Y también lo que sería el objetivo de la clase de hoy está asociado a el desarrollo de enfermedades infecciosas y sobre todo enfermedades infecciosas más graves, tanto infecciones bacterianas, sepsis, infecciones fúngicas y actualmente se está hablando mucho también de enfermedades virales. En realidad hace un tiempo ya se habla desde la época de la influenza, por ejemplo. Incluso desde la época de la tuberculosis. Ustedes saben que antiguamente la tuberculosis se trataba con baños de sol. Se le dejaba al paciente tomando sol o se le daba alimentos ricos en vitamina D, quizás sin saber que esos alimentos tenían vitamina D en aquella época. Por otro lado, además de su deficiencia, nosotros tenemos que conocer y explicar a nuestros familiares y pacientes que existe un riesgo de toxicidad. La vitamina D es la vitamina que más se asocia a toxicidad, tanto aguda como crónica. Y esto, aunque los expertos no están de acuerdo entre todos, es muy polémico y genera mucho debate. El nivel de vitamina D para generar toxicidad se cree que ocurre cuando está en la sangre arriba de 100 nanogramos por mililitro. Algunos autores dicen 150 nanogramos por mililitro, otros dicen 90. Esto no está claro todavía. Pero en fin, la toxicidad aguda genera hipercalcemia. Toxicidad por hipercalcemia aguda y esto puede requerir muchas veces de hemodiálisis para tratar. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia aguda? Poliuria, deshidratación, injuria renal, como les dije anteriormente, pudiendo necesitar de diálisis para el tratamiento, alteraciones del sistema nervioso central, incluso convulsiones, encefalopatía, coma. Puede ser muy grave. La toxicidad crónica también se da por el efecto crónico de la hipercalcemia. Y esto se produce a nivel cardiovascular, por ejemplo, por calcificaciones de las paredes, los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de infarto o de miocardio u otros eventos cardiovasculares como arritmias cardíacas. En el riñón puede generar nefrocalcinosis, cálculos renales, enfermedad renal crónica. También puede generar manifestaciones psiquiátricas. En fin, el mundo de la hipercalcemia corresponde a otro capítulo y de hecho hay un video sobre eso. Mírenlo en el canal y también en nuestro sitio web. Veamos ahora cuáles son sus fuentes. Existen básicamente dos grandes grupos. Por un lado tenemos los alimentos y por otro lado se los pongo en rojo. La exposición solar, que sería la fuente, sería la piel, nuestra piel. Y por qué se los puse en rojo? Porque esta fuente acá es la principal. Esto explica por qué en épocas en donde no nos exponemos tanto al sol, como por ejemplo en el invierno o ahora actualmente en el confinamiento o en el aislamiento y distanciamiento social debido a la pandemia, existen en sangre niveles muy bajos en la población. Y eso está asociado directamente al aumento del riesgo de las infecciones tanto virales como bacterianas e incluso infecciones más graves. A partir de los alimentos nosotros tenemos dos tipos de vitamina D. La vitamina D2 y la vitamina D3. A la vitamina D2 se la llama ergo calciferol. Y a la vitamina D3 se la llama cole calciferol. Y es importante saber que estas formas son formas inactivas. O sea, son pro hormonas para activarse y ejercer su función en el organismo. Además de ser consumidas, necesitan metabolizarse, como ya se los voy a explicar. Dentro de los alimentos, la vitamina D3 o cole calciferol se la obtiene a partir de los animales, principalmente el pescado y sus aceites, los huevos. También algunos alimentos fortificados, como por ejemplo la leche, los yogures, los cereales. Ahora, el ergo calciferol proviene de todo lo que no sea animal, como por ejemplo algunos hongos, el shiitake, entre otros alimentos. Ahora, estas fuentes alimentarias, sobre todo en los países en donde no se fortifican los alimentos, si nosotros no nos exponemos al sol, acabamos teniendo deficiencia o por lo menos insuficiencia de vitamina D. Esto es muy importante saberlo. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿cuánta vitamina D genera la exposición solar? Bueno, nosotros sabemos que el pico de aumento de vitamina D en sangre ocurre en los meses de verano. ¿Cuánto genera? Bueno, depende de las variaciones genéticas del individuo, del color de piel. Es más fácil tener vitamina D en los de piel clara que los de piel oscura, por ejemplo. Depende de la latitud del país en donde vivimos, entre muchas otras cosas. Pero una exposición más o menos de 15 minutos en personas de piel clara obteniendo un enrojecimiento leve de la piel, 15, 20 minutos en nuestros brazos o nuestra cara, genera más o menos el equivalente a consumir 200 unidades internacionales. Y esto equivale a más o menos 5 microgramos de vitamina D. Sabiendo que lo recomendado actualmente, ya me adelanto a la parte siguiente del video, lo recomendado es más o menos así, ya les voy a detallar mejor, entre 600 y 1000 unidades por día. Existen estudios hechos en exposición solar de cuerpo entero, o sea, baños de sol, por 15 minutos, también obteniendo un enrojecimiento leve en personas de piel blanca. El cuerpo entero genera el equivalente a consumir 10.000 unidades internacionales por día. Esto es equivalente más o menos a 250 microgramos de vitamina D. La dosis dérmica diaria en meses de verano en una persona expuesta al sol es más o menos 70 microgramos por día. Bien, pasemos a hablar ahora de su metabolismo rápidamente. Fíjense, los rayos ultravioletas van a transformar el 7 de hidrocolesterol presente en la dermis en vitamina D3 o colecalciferol. Esta colecalciferol junto con la que proviene de los alimentos y junto con la ergocalciferol o vitamina D2 van a viajar en sangre unida a una serie de proteínas ligadoras o proteínas de transporte de la vitamina D o también la albúmina. Y en el hígado a través de la enzima 25 hidroxilasa se va a transformar esta forma de vitamina D en 25 hidroxivitamina D. La 25 hidroxivitamina D, al igual que las anteriores, son hormonas inactivas, o sea, todavía son prohormonas. No tienen una función biológica importante. Es importante que sepan una cosa. La 25 hidroxivitamina D también es llamada calcidiol. Existen muchos nombres, ¿sí? Quédate con el nombre que a tu profesor más le gusta. Yo te sugiero que lo llames de 25 hidroxi, como lo decimos nosotros en el hospital, o de calcidiol. Esta 25 hidroxi se dirige al riñón y en el riñón, a través de la 1 alfa hidroxilasa, una enzima que tenemos que anotarla con otro color, ¿sí? Se va a transformar en calcitriol, o sea, la calcidiol se va a transformar en calcitriol, también llamada de 1,25-D hidrovitamina D o dihidrovitamina D. Y se los pongo acá en triángulo para explicar después el mecanismo de acción. Dos cosas importantes aquí. La calcidiol o 25 hidroxivitamina D es lo que nosotros dosamos en sangre, o sea, lo que nosotros medimos en sangre. Representa, digamos, la cantidad total de vitamina D. Cuando nosotros decimos que el paciente tiene un X valor en sangre, estamos hablando de esta. También se puede medir la calcitriol, pero es mucho más caro, mucho más engorroso y no se lo hace mucho en la práctica. Se lo hace en situaciones específicas en donde se estudian las causas oscuras, ocultas de hipercalcemia. Ahora, en la práctica, a nuestros pacientes, la mayoría de las veces le pedimos 25 hidroxivitamina D o calcidiol en sangre. Con respecto a la calcitriol, es importante que sepamos que esta es la que es metabólicamente o biológicamente activa, la que va a ejercer sus efectos. ¿A dónde ejerce sus efectos? Los hace a distancia, de manera endócrina, pero también en algunos lugares de manera local, o sea, tiene una acción autócrina y parácrina. Ya les voy a explicar mejor. ¿Y por qué ocurre esto? La 1-alfa-hidroxilasa existe en el riñón y entre paréntesis, ¿en qué parte del riñón? En los túbulos proximales y en las células del túbulo distal. Es ahí donde se forma calcitriol. Ahora, existen otras células, como por ejemplo las células del sistema inmune, principalmente macrófobos y células dendríticas, en donde la vitamina D circulante también se puede transformar en calcitriol, porque estas células también tienen la 1-alfa-hidroxilasa. Y eso es importantísimo para la discusión de hoy y para entender por qué ocurren las infecciones virales. Mejor dicho, para entender su rol en las infecciones virales. Ahora, para evitar que haya efectos tóxicos por la vitamina D activa, nuestro organismo tiene una serie de mecanismos de defensas. ¿Para qué? Para inhibir este eje, para dejar de producir calcitriol. ¿Cómo lo hace? Bueno, el propio calcitriol inhibe a la 1-alfa-hidroxilasa. Y otra proteína importante, como la FGF1, que es el factor de crecimiento fibroblástico. Es, digamos, una proteína con efecto fosfatúrico, o sea, aumenta la excreción de fósforo renal. Esta sustancia también inhibe a la 1-alfa-hidroxilasa. Todo esto yo les explico mejor en el capítulo de metabolismo mineral y óseo y enfermedad renal crónica. ¿Cuándo el calcitriol inhibe a la 1-alfa-hidroxilasa? Este es el llamado feedback negativo. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de la vitamina D activa? Bueno, representado con este triángulo acá. Acá, cuando ella ingresa a la célula, se une a unos receptores. El receptor de vitamina D, con las siglas en inglés acá. Y de esa manera, el receptor se activa y se dirige hacia el núcleo. La vitamina D actúa en el núcleo celular. ¿Y cómo lo hace? El receptor de vitamina D se une a otro receptor a nivel nuclear. El famoso receptor retinoide X o RXR. Así se lo abrevia. Y de esa manera, ellos van a actuar a nivel genético, estimulando la expresión de diferentes genes. Y esos genes van a estimular la formación de proteínas que después van a ejercer su función determinada. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, a nivel del metabolismo mineral y óseo, como les dije, es tema de otro capítulo. Pero básicamente regula y controla la acción de los osteoblastos y los osteoclastos. Favorece la mineralización ósea. Por eso su deficiencia genera raquitismo, osteomalacia, osteoporosis, etc. A nivel renal, estimula la reabsorción de calcio y fósforo. A nivel intestinal, también estimula la reabsorción de calcio y fósforo. En fin, todo tiene que ver con esto acá. Y sus funciones extraesqueléticas, principalmente como controla y regula al sistema inmune en las infecciones principalmente virales. De eso les voy a hablar a continuación. Con respecto al sistema inmune, podemos decir que la vitamina D tiene acciones tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida. Resumiendo, lo que hace la vitamina D es controlar. Nosotros sabemos que toda respuesta inflamatoria, para que sea efectiva y para que no genere daño en el paciente, necesita ser controlada, necesita ser autolimitada y necesita ser dirigido al microorganismo que nos está causando daño. Cuando esto no ocurre, cuando la inflamación o la respuesta inmune no se autolimita, puede generar enfermedades autoinmunes, puede generar tormenta de citoquinas. Y la vitamina D es extremadamente importante para regular la función del sistema inmune. ¿Cómo lo hace? Con respecto a la inmunidad innata, estimula la formación de proteínas que tienen que ver con la adhesión intercelular. Y esto es importantísimo para la función de barrera de los epitelios. Por otro lado, estimula la formación de interleuquina 37. Por diferentes células epiteliales, fibroblastos, monocitos y otras células inflamatorias, la interleuquina 37 lo que hace es inhibir la replicación de algunos virus, como el virus influenza, por ejemplo. Ahora, lo más interesante es que la vitamina D estimula la liberación de péptidos antimicrobianos por diferentes células inflamatorias, principalmente los macrófagos. Recuerden que yo les había dicho que la 1-alfa-hidroxilasa, además de estar en riñón, también se encontraba en los macrófagos, células dendríticas. Bueno, fíjense, los macrófagos tienen un receptor en su superficie, varios receptores en realidad, de la familia de receptores TOL-Like. Estos receptores van a detectar una serie de moléculas y péptidos microbianos. En este caso les puse, como está de moda, el virus SARS-CoV-2. Pero puede ser otro virus, como el virus de la gripe, por ejemplo. Al activarse estos receptores, se desencadena una serie de señalizaciones intracelulares que terminan activando a la 1-alfa-hidroxilasa y terminan, digamos, activando y estimulando la formación de receptores de vitamina D. La vitamina D, en su forma inactiva, se los pongo acá, ¿sí? En su forma inactiva, ingresa al citoplasma de los macrófagos y por la 1-alfa-hidroxilasa se transforma en calcitriol. Como yo les había puesto en forma de triángulo acá, ¿sí? En calcitriol, que sería la forma activa de la vitamina D. Entonces, el calcitriol se une a su receptor en el citoplasma y de nuevo se dirige al núcleo. Igual que les expliqué anteriormente. Solo que en los macrófagos, ellos van a actuar a nivel genético para estimular la expresión de péptidos antimicrobianos. ¿Cuáles son esos péptidos? Son varios. Los más conocidos son las catelicidinas y las betadefensinas. Estas proteínas son extremadamente importantes para la inmunidad innata y para la defensa antiviral y también antibacteriana. ¿Cómo ellas actúan? Las catelicidinas, por ejemplo, cuando un virus con membrana y con envolturas está siendo fagocitado, estas proteínas se unen a la membrana viral y van a literalmente formar huecos, formar agujeros, poros en la membrana de estos virus. Y van a contribuir a su destrucción. Esto también está descripto para las bacterias, por ejemplo. Otra de las funciones, por ejemplo, las betadefensinas, lo que hacen es estimular la liberación de interleuquinas proinflamatorias que van a atraer más células relacionadas a la inmunidad innata y van a contribuir a la destrucción tanto de bacterias como de virus. Van a estimular también la fagocitosis de los macrófagos. Entonces, dicho de otra forma, la vitamina D es extremadamente importante y fundamental para la síntesis de estas sustancias y su deficiencia está siendo asociada cada vez más a aumento de las infecciones virales, bacterianas e incluso a infecciones virales y bacterianas más graves, sépticas. Incluso se la está asociando mucho a infecciones más graves por COVID-19. Resumiendo, la vitamina D estimula a la inmunidad innata. Ahora, ¿cómo ella actúa en la inmunidad adquirida? Voy a borrar acá para que se entienda mejor. Con respecto a la inmunidad adquirida, cuando el calcitriol actúa sobre las células dendríticas, que sería el puente de unión entre la inmunidad innata y adquirida, lo que hace es lo siguiente. Se inhibe la maduración de estas células y también se inhibe la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. De esta manera, se evita que el sistema inmune adquirido se estimule de manera excesiva. O sea, controla, regula. La vitamina D lo que hace es regular la actividad del sistema inmune adquirido. La inhibición de la maduración de las células dendríticas y la disminución de la expresión de este receptor en su superficie va a llevar a una respuesta inmune adaptativa mucho más regulada y controlada, evitando así el desarrollo de enfermedades autoinmunes y de tormenta de citoquinas. ¿De qué manera? Fíjense, se disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias. Como por ejemplo, la interleuquina 1, la interleuquina 2, la interleuquina 6. Recuerden que la interleuquina 6 está directamente asociada a la tormenta de citoquinas en la COVID-19 y también en otras patologías virales, influenza, infecciones bacterianas. Existen tormentas de citoquinas en otras infecciones además de la COVID-19. Otras interleuquinas proinflamatorias que se inhiben, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa. Ahora, no se confundan. No es que la vitamina D genera un estado, digamos, de inmunosupresión. Lo que hace es controlar, regular el exceso de formación de estas citoquinas. Digamos, deja a estas citoquinas, a estas interleuquinas en su justa medida en la respuesta inflamatoria. Digamos, todas estas interleuquinas proinflamatorias pertenecen a la respuesta de T-Helper 1. Y es esta respuesta la que se controla, la que se regula. Por otro lado, la vitamina D aumenta la liberación de interleuquinas con efecto antiinflamatorio. O sea, aumenta la liberación de interleuquinas de tipo T-Helper 2. Además, la vitamina D va a estimular la formación de linfocitos T de tipo reguladores. Lo cual les van a contribuir a controlar la respuesta inmunológica. Por otro lado, cuando los linfocitos B se activan, los propios linfocitos B estimulan a la 1-alfa hidroxilasa para producir calcitriol. ¿Cuál es la acción del calcitriol en los linfocitos B? Básicamente, disminuyen su diferenciación a células plasmáticas. Y de esa manera, regulan y disminuyen la liberación de inmunoglobulinas. Y esto tiene mucho que ver con, digamos, el desarrollo de enfermedades autoinmunes. La vitamina D regula, controla la producción de anticuerpos. Por eso se cree que su deficiencia está asociada a la formación de, al desarrollo de enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea. Incluso diabetes de tipo 1 también, entre otras. Si nosotros tuviéramos que decir en pocas palabras cómo actúa la vitamina D en el sistema inmune, podemos decir que estimula a la inmunidad innata y regula, controla a la inmunidad adquirida. Evita la formación en exceso de sustancias proinflamatorias. Evita la formación en exceso de anticuerpos. Evita la formación de autoanticuerpos. O sea, genera un estado de equilibrio inmunológico. Vamos a pasar ahora al final de la clase. En donde hablamos de cuál es la dosis recomendada de vitamina D y qué se está hablando actualmente sobre la COVID-19. Vamos ahora a la parte final del video. Cuáles son los niveles adecuados de vitamina D y cuáles son las recomendaciones para suplementar y demás cuestiones relacionadas con la pandemia y la COVID-19 y las infecciones virales en general. Fíjense, la biografía que yo utilicé, que les pongo acá, define a la deficiencia como un nivel por debajo de 20 nanogramos por mililitro. La mayoría de las sociedades, incluso las que yo no les puse, coinciden con esto. Ahora, donde hay mucho debate y donde no se coincide es a partir de aquí. fíjense, estas sociedades definen a la insuficiencia como un nivel entre 20 y 29 nanogramos por mililitro. Y definen como normal 30 o más, mayor o igual a 30 nanogramos por mililitro. Ahora, les puse normal entre comillas. ¿Por qué? Porque estos valores provienen de estudios observacionales a partir del cual el paciente comienza a tener alteraciones en el metabolismo mineral y óseo. Para las infecciones es extremadamente debatido entre los endócrinos, los nefrólogos, los internistas y las diferentes sociedades. Ahora, actualmente se está diciendo mucho y esto está basado en datos observacionales. No hay una evidencia fuerte y robusta, pero la mayoría de los especialistas recomiendan mantener niveles entre 30 y 50 nanogramos por mililitro. Algunos dicen incluso hasta 60 nanogramos por mililitro para obtener un efecto antiviral a partir de la vitamina D. ¿Y cuáles son estas observaciones hechas entre enfermedades virales, infecciones respiratorias y vitamina D? Fíjense, si yo les pongo así, infecciones virales. Existe una relación inversa entre el nivel de vitamina D y las infecciones virales. O sea, cuando hay una disminución, una deficiencia de vitamina D, aumenta el riesgo de enfermedades virales y sobre todo de infecciones graves, COVID-19, influenza. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un aumento, un nivel adecuado de vitamina D, parece que hay una disminución del riesgo de desarrollar infecciones virales, sobre todo infecciones graves. ¿Y de dónde proviene todo esto? Bueno, en 2017 se hicieron una serie de estudios y meta análisis baseados en estudios observacionales en donde se vio esta relación inversa entre, por ejemplo, pacientes con influenza y niveles y niveles bajos de vitamina D. Los pacientes que tenían niveles más bajos desarrollaron también un síndrome compatible con tormenta de citoquinas y con infecciones virales más graves, también infecciones bacterianas. Ahora, en la COVID-19 se está viendo mucho que en países como, por ejemplo, España, el norte de Italia, en donde hubo, digamos, mayor cantidad de casos y de muerte, se asoció también a niveles bajos de vitamina D. Por otro lado, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, en donde hay menor cantidad de casos y los casos incluso son menos graves, son casos más leves, la población en general tiene un nivel más adecuado de vitamina D. Es obvio que esto es un debate, es polémico, todavía no hay evidencias robustas, pero son estas las asociaciones que se están haciendo. Ahora, nosotros tenemos que recordar, como les dije al comienzo, que la vitamina D cuando es mal utilizada, sobre todo cuando el paciente se automedica, puede ser tóxica. Los niveles tóxicos se ven con vitamina D sérica mayor a 100, 150 nanogramos por mililitro. Algunos autores consideran un poco menos 90, en fin. Ahora, para obtener niveles tóxicos se necesita que el paciente tome grandes cantidades de vitamina D por un largo periodo de tiempo. Hay estudios hechos en donde pacientes que ingirieron entre 5.000 y 10.000 unidades internacionales por día por 12 meses obtuvieron niveles séricos menores a 96 nanogramos por mililitro. Entonces, dicho de otra forma, dosis menores a 10.000 unidades internacionales por día parecen ser muy seguras. Ahora, hay que individualizar cada paciente. Existe el paciente con comorbilidades, el paciente obeso, el paciente con enfermedades mal absortivas, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia pancreática. Cada caso es un caso. Por eso esto es mucho más complejo y requiere otro video para hablar del tratamiento y cómo reponer la vitamina D. Ahora, en el contexto de las infecciones virales y de la pandemia. ¿Cuál es la recomendación para suplementar vitamina D? Bueno, por ahora se siguen las recomendaciones internacionales. En mayores de 70 años, la recomendación es que por día consuman entre 800 y 1000 unidades internacionales de vitamina D por día. Y en menores de 70 años, entre 600 y 800 unidades internacionales por día. Suplementando de esta forma, se obtienen niveles séricos adecuados, considerados normales y posiblemente estén protegidos de infecciones virales. Ahora, ¿debemos solicitar para todo el mundo a nivel sérico de vitamina D durante la pandemia? Las recomendaciones son las siguientes y depende del país. En el Reino Unido, por ejemplo, se recomienda directamente suplementar a los pacientes según la edad. Ahora, en los pacientes que tienen más riesgo para tener deficiencias, pacientes como le dije anteriormente, insuficiencia hepática, comorbilidades, enfermedades mal absortivas o incluso en profesionales de la salud, ¿sí? Que van a estar expuestos, van a tener mayor riesgo de una infección viral, infecciones más graves. Sobre todo si esos trabajadores de la salud son de piel más oscura, que tienen más riesgo de tener deficiencia de vitamina D. Bueno, en ellos sí se podría solicitar nivel sérico y reponer si tuvieran deficiencia, obviamente. Ahora, por último, ¿existe evidencia de tratar la COVID-19 u otras enfermedades virales, infecciones respiratorias con vitamina D? Bueno, la respuesta es no. La vitamina D no es parte del arsenal terapéutico de rutina de estos pacientes. Lo que sí se sugiere es suplementar o, si el paciente tiene una deficiencia, tratar esa deficiencia. Se vio en los estudios observacionales que los pacientes que tenían sobre todo niveles muy bajos de vitamina D en sangre, por debajo de 10 nanogramos por mililitro, tenían hasta 19, 20 veces más chance de desarrollar un COVID crítico. Entonces, por eso es que es tan importante la suplementación previa antes de enfermarnos y tratar si hay deficiencia. Ahora resumiendo, podemos decir que la vitamina D es un nutriente fundamental necesario, tanto para mantener la homeostasis del calcio, del fósforo, como también para mantener la homeostasis de otros órganos, principalmente el sistema inmunológico. El tratamiento de su deficiencia y también la suplementación en la población en general podría evitar el desarrollo de enfermedades autoinmunes y controlar la respuesta inmunológica para evitar el desarrollo de tormenta de citoquinas en pacientes con enfermedades tanto virales como bacteriana. El video es complejo, todavía es muy debatido, muy polémico, yo lo sé. Espero que te haya gustado, que te haya ordenado un poco la cabeza. Recuerda que el material escrito lo puedes leer en Doctor Belhermed. Déjame tu like, suscríbete al canal, suscríbete a nuestro sitio web y nos vemos muy pronto con más material. Chau chau.